Un asteroide del tamaño de un portaaviones pasara mañana cerquitita de la Tierra. Leí que tenía el tamaño del zócalo. A ver, pero ¿por qué leí? Pues todos leemos. Ah, bueno, y que si se tratara de un... Bueno, perdón, 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 aquí le corto. No, nomás, pues yo todo lo leo, ¿no? ¿Tú no, Mario? Pero es... Tú, Dora. También es mi cuenta. Y si no lo leo, lo oigo. Sí. Pero venimos aquí a platicar. Y si no, pues hay que dar referencia de a quién se lo oí, dónde no lea. Entiende, nada. Bueno, hice muy mal, hice muy mal. No, no, tampoco. Bueno, pues entonces... No te dejes caer. Entonces, no lo descargues en mí. Déjame hablar. No lo descargues en mí. ¿Me dejas hablar? No lo descargues en mí. Pero no te enojes en todos. A ti, Dora, te lo he dicho. A ti, Mario. A ti, Adela. Sí, muchas veces. Sí, sí. No, una. Muchas. Muchas veces. Así es. ¿Y luego qué? Pues ya se me olvidó de qué se trataba. Es que una piedrota del tamaño de un campo de fútbol va a pasar mañana cerquitita de la tierra. Ahora, no va a poder ser observado más que porque tiene un telescopio y no dañará en lo absoluto. Ahora sí, ¿qué más? Que si de casualidad diera en la tierra, sería el tanto de muchas bombas atómicas y que sería... Pero no va a dar. No, no va a dar. Que eso sucedió en Yucatán y se extinguieron los grandes saurios de por aquel entonces. A mí me puede encantar que no se vea a simple vista porque entre las imágenes que guardo de algunas películas que he visto de ciencia ficción, hay unas terribles. Y creo que de acercarse y de estar esto a la vista sería feo. No, no, no. Ay, que me lo platiquen. Y no te indignes, Tomás, pues es que yo asumo la responsabilidad de lo que yo vengo a decir aquí y no digo, yo lo leí, ¿eh? A mí me vale si alguien me quiere reclamar. Mira, es un asunto tan complejo que si yo digo, va a caer o va a pasar cerca un meteoro, lo mismo se me puede objetar. Espérate, ¿con qué autoridad lo dices? Bueno, pues es que yo lo leí así. Entonces simplemente quiero no pasarme de listo y decir, esto lo leí. ¿Qué dijiste? Adela, que se los he advertido ¿cuántas veces? Muchas. Para no perder tiempo. Porque si no tenemos que irnos a la referencia y no hay necesidad. Hay una foto de esta cosa y parece una enorme papa con cráteres chiquitos. Porque si se enoja porque Tomás aclare que leyó alguna información. A ver, a ver, a ver. ¿Yo me enojé o se exaltó Tomás? Aquí hay testigos. ¿Quién se exaltó? Tomás. ¿Eh? Tomás. ¿Quién se exaltó, Dora? Sí, Tomás. ¿Quién se exaltó, María? ¿Cuántos años tiene? ¿Yo me exalté? Él fue el que se exaltó. Por una advertencia que es necesaria en esta mesa y que se ha repetido en varias ocasiones. No más para que quede claro. ¿No debo decirleí? Digo, a eso. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... La advertencia es sobre qué? ¿Que no se debe decirleí o qué? ¿Qué tratas de... ¿Qué posición tratas de ocupar cuando dices leí? Ah, bueno, entonces, no decirleí. Dije, y te lo aclaré con ellos, leímos, oímos, fuimos testigos presenciales, pero eso no tiene caso. Aquí venimos a tratar lo que ocurre sin necesidad de explicar nuestro origen en la información. ¿Por qué te empeñas en decir, no es la primera vez, sino muchas, yo leí, yo leí, yo leí, ¿por qué quieres ser diferente a nosotros? Yo quiero ser diferente. Entonces, ¿qué quieres señalar con eso? Que simplemente, que no quiero ser el hombre que pudiera dominar, dominar muchos, muchos temas, de modo tal que de mí saliera. Quiero decir, de una manera al contrario, humilde, que no es mi opinión. Ay, pobrecito. No, ¿ves? ¿Ves? Pues así que... Entonces tú eres el único humilde y nosotros somos altaneros. No, no, no. Egoístas. No. Y sabiondos. No, ¿qué tiene que ver eso con el egoísmo? Pues dices... No, pues digo, pero no es egoísmo en ninguna... No, no, simplemente digo esto. Bueno, voy a dejar de decir, voy a dejar de decirleí. Si todo el problema es porque dijeleí, voy a dejar de decirleí. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Porque lo formas. Yo tengo la obligación, yo manejo esto. En ese caso... ¿Te parece o no? Sí, digo, sí por esto. En ese caso, dejo de decirleí y se acaba el alboroto. ¿Cómo? Pero si tú lo estás formando, desde el principio debiste atender una orden y punto. Nunca me habías dicho no digas leí. Pues no, pero ya me colmaste porque lo insistes con tanta frecuencia que digo, a ver Tomás, ¿qué es lo que quieres? ¿Dónde te quieres ubicar diferente a nosotros que siempre dices leí? Entonces, me colmaste, dice. Entonces, el principio fuiste tú porque te colmé. Pero yo no lo dije al aire así, yo te dije, no digas leí, ya. Y luego te exaltaste, empezaste a gritar, y ahora la gente me echa la culpa a mí. Bueno, yo tuve la culpa. No, qué va. Si lo están reconociendo mis compañeros. Con una seguridad que lo están reconociendo, con una seguridad tal que dicen sí. Ahora los acusas de tibios. Estás apoyándote en ellos. Y con un poco de autocrítica di, ¿de veras lo dijeron con convencimiento? ¿De veras lo dijiste con convencimiento, Adela, que fue la primera? Sí. Dilo firmemente. Sí, desde luego que sí. Yo quiero hacer una referencia. No, 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 primero contéstame. Sí, definitivamente, por la forma en que tú se lo planteaste. No, pues sí. ¿Ya oíste? Sí, ahora qué referencia. Pero no digas así. Eso fue el comentario. Lo tengo aquí. Tu comentario fue, pero no digas así, leí. Y de ahí viene la respuesta. Ya, con eso, ¿no? Oye, no digas así, ¿por qué leí? Pero no digas así, leí. Así es lo que quieres decir. Así lo dije. Así lo dije. Sencillo. Así. Humilde. Apacible. Sí, como muchas veces no nos lo has dicho a nosotros. Buscando la paz. ¿Eh? Como muchas veces no nos lo has dicho a nosotras. Por eso me llamó más la atención. Laura, a nosotras. Sí, señores. Así fue. Bueno, mi amor, son dos temperamentos muy fuertes. Ya. No, no, no. ¿Qué pasó? El señor es humilde, lo acaba de declarar. Ay, ve, ve, nada más. Caramba. Esto es rastro. Le estoy contestando a Dora. Pues sí, pero el señor soy yo. ¿Y pa' qué te metes? Ah, eh, ¿por qué te metes? El señor es humilde. ¿Tú eres señor? Ah, bueno. El señor está en los cielos. Tú tienes espléndidas razones. Caramba. Eres un polemista de primera y la lógica y la autocrítica es lo que manejas. No, yo lo único que hago es conducir este programa que me han encomendado a mí durante... ¿Aquí tenemos seis años o siete? Siete. Siete. Entonces no, no me quieras quitar mi chamba. Bueno, cambiemos de tema. Mira, en Latinoamérica siempre sufrimos un militarismo feroz. Lo narra Tirano Banderas, ¿te acuerdas, Tomás? Sí, por supuesto, es Santos Banderas. Y lo narra La Fiesta del Chivo de... Vargas Llosa. Vargas Llosa. Y lo narra... No, pues hay muchos ejemplos. Pero si ese militarismo le hacía tanto daño a Latinoamérica, hay muchos ejemplos. No pararíamos porque es una lista muy grande. Pero, ¿por qué un general Otto Pérez Molina es el nuevo presidente electo de Guatemala? Porque se necesitaba esa mano dura. Guatemala está infestada con el crimen organizado que fue desde aquí, dicen. Y parece también que no tienen memoria a los pueblos porque les fue terriblemente mal en Guatemala con los milicos. También hubo un militar muy bien intencionado, Jacobo Arbenz. ¿Cómo le fue a Jacobo Arbenz? Terminó en Ciudad Satélite. Sí, sí, sí. El otro, Arevalo, que hizo una revolución. ¿Cuánto sí? También se lo acabaron, ¿no? Pues ahí los militares se han convertido en el factotum, es decir, los que manejan todo. Y aquí hay el peligro de que vayamos para allá. Ya la mayor parte de los jefes policíacos son militares. Sí, sí, sí. Se les entroniza, se les considera los únicos capaces de resolver un problema que no necesariamente es cierto eso. Héctor, simplemente hubieras dicho, obviamente lo leíste. Porque así es como todos nos informamos, leyendo. A ver, Sofía González no te oyó, Dora. De la forma. Pero no digas así. Eso fue todo. Leí. Cuando te pregunta, ¿qué leí? Pues todos leímos. Ese fue el comentario, doña Sofía. Pero si no lo entienden, pues ni modo. Pero escuchándolo y viéndolo como se porta de grosero. ¿Otra vez? Ya dijeron mis compañeros testigos. Blandengues, dice Tomás, o quiso insinuar. Estoy totalmente de acuerdo con Héctor. Y Tomás está fuera de lugar. Héctor ha hecho un lugar muy especial en Radio Centro, en México y en Europa. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver Europa con esto? Lo más cercano que yo tengo es un Eurochannel. Ay, sí. ¿Un Eurochango? Yo también tengo, no presumas. Sigue entupiéndome. Yo creo que ya me agarraron. Se enoja por cualquier cosa. Y si se enojó, y sí se enojó en principio Héctor. Y luego hizo enojar a Tomás. A ver, Dora, otra vez. Pues no, 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 no. Ahí está la grabación. Ahí está. Y es el estilo de Héctor. Discúlpame cómo te llames, es la persona de la llamada. No está así Héctor. Héctor es así. Y lo que dijo, pero no digas así. Ese fue hasta el tono, así como de que, otra vez. Tomás, no vayas a almorzar huevos fritos. Son muy dañinos para el berrillo. No. 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 No.